¡Suscríbete al canal! En el departamento de San Marcos, a la altura del kilómetro 266.7, se registra un accidente de tránsito en donde una camioneta agrícola impacta en la parte de atrás de un pick-up. Acá tenemos ya también la información que nos trasladan los bomberos municipales departamentales en donde se registró este accidente de tránsito. El vehículo con placas P260 TRV, conducido por el señor Haroldo de León, de 65 años de edad, y sus acompañantes, Carminia Archila, de 26 años, presentan golpes en miembros inferiores derechos. Y Jonathan de León, Archila, de 9 años de edad, con golpe y hematoma a la altura del ojo izquierdo, nos invita a conocer el informe de los bomberos, ambos, o los tres, mejor dicho, originarios y residentes de Margaritas de Cuman, en el departamento de San Marcos. Ya que por causas que se desconocen, colisionó en la parte de atrás del pick-up, conducido por Gregorio Pérez, de 29 años de edad, originario de la democracia en Malacatán, en el departamento de San Marcos. Bomberos municipales departamentales de Catarina, San Marcos, a bordo de la unidad AD-78, cubrieron la emergencia, estabilizaron a las personas en el lugar, no ameritó su traslado a un centro asistencial. Sin embargo, el golpe, como usted lo puede observar a través de su pantalla, sí fue bastante fuerte en la parte delantera del vehículo. Se desconocen las causas del accidente de tránsito, solo no se sabe si fue por exceso de velocidad o algún motivo en específico, no lo van a conocer acá a través del boletín de los bomberos municipales departamentales. Lo que sí es que llegaron las unidades a este sector y pues no hubo necesidad de traslado de ninguna persona a un centro de asistencia. Información de último minuto.